Hay un seguimiento diario, tanto telefónico como domiciliario, de ser requerido. Hay un grupo de médicos que están colaborando con el COE, para médicos, estando muy atentos a todos los reportes, porque también aquellas personas que están en aislamiento pueden hacer reportes vía mail, que reciben de la mesa de epidemiología del COE local. Así que el estado de salud es muy bueno. Hay tres personas positivas internadas, una persona, un adulto mayor en la ciudad de Río Cuarto, que evoluciona favorablemente, si bien todavía continúa en terapia, se le está haciendo el tratamiento con plasma. Una persona en el Pasteur de Villa María, que también está evolucionando y se le está aplicando plasma. Y también un adulto mayor que fue trasladado un par de días a una clínica privada de Villa María, está en sala común, tiene un postoperatorio, una operación que se había hecho en el hospital italiano, pero que también su estado de salud es muy bueno. Muchísima gente se ha solidarizado con todo lo que hace, porque acá no hay cargos, no hay quien sea más que otro. En el COE local, por consenso, se va solicitando la información de los asesores, de aquellos especialistas en la materia. Y bueno, todo eso la gente, por eso una gran cantidad de donaciones, de instituciones, de particulares, de familias, de gente que está haciendo un gran esfuerzo, porque nos conocemos en la localidad mediana, quiénes son cada uno, qué actividad realiza, y esfuerzos importantes para ponerlo a disposición de comprar insumos, de todo lo que tiene, con la protección de las personas que salen a ISOPAR, que hacen los testeos, todo lo que se necesita para hacer los elementos, los kits, para ISOPAR, los test rápidos. La verdad que, bueno, genera grandes gastos importantes, no previstos, pero bueno, con la solidaridad de la gente y con los aportes, va adelante esta situación. Somos optimistas por los números que estamos viendo, por todo el trabajo que se ha hecho, por la organización y el compromiso de una gran cantidad de voluntarios, y bueno, de la comunidad en general. También el día domingo, cuando se anuncié algunas flexibilizaciones, y creo que esto es producto de que la comunidad ha entendido de que hay esfuerzo de quedarse en casa, de no reunirse, de adoptar, y para mucho tiempo, todas las medidas de bioseguridad, el uso de barbijo, la distancia, el no compartir mate, bueno, todo lo que se nos recomienda, hay que hacerlo, porque ya no es algo probable tener el virus en la localidad, ya hace unos 20 días que lo tenemos, hemos tenido que convivir, y vamos a tener que seguir conviviendo. Así que, también creo que de a poco vamos a ir flexibilizándose en función de estos números, y de que los vecinos, las vecinas de nuestra localidad, sigan comprometidos con todo lo que es para ir volviendo a la normalidad.